... Hace ingreso a pista el participante Víctor Fabián Cortés en Carillá y Gloriosa. A continuación Eduardo Antequera en el del 7 Cascada se prepara Constanza Arnodiaga en el nido local. ¡Suscríbete al canal! 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 7 puntos en el ejercicio del 8 8 puntos en el bol a pie, aplauso para él 7 puntos en el ejercicio del 4 4 puntos en desmontar y montar 7 puntos en el ejercicio del 4 En el retroceso ha obtenido 6 puntos, culpina su presentación Richard Javier Cortés en Javier Gloriosa con un total de 43 puntos y medio ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos